Esto es Pasión Verde y Blanco ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Liga Deportiva Universitaria de Porto Viejo, el ídolo de un pueblo, presenta a su hinchada todas las incidencias del antes, durante y después de los partidos de nuestro equipo portobejense. Esto es Pasión Verde y Blanco, miércoles 20 horas 30 y su reprise sábados 14 horas.